¡Acompáñame! Espero que os guste. Pero también de brillar. Una estrella que en cualquier momento puede llegar a explotar. A veces me siento una oveja y otras el león. A veces siervo y más hay otras un ser superior. Una dualidad que es parte de mi esencia. Vivir oscilando entre la vulgaridad y la excelencia. El yin y el yang. El caos total. Notar que todo fluye. Mis cientos de defectos y mis aptitudes. Mi fuerza interior. Mi luz y también mi oscuridad. Dos placas tectónicas que están a punto de colisionar. A diez mil kilómetros empiezan a escuchar mis voces. Parece que ya no soy un puto potro dando coces. El sueño no parece estar tan lejano. Pues la palabra imposible pierde ante la voluntad, hermano. Vine para quedarme. De eso no hay duda. Cada vez un poco más relevante dentro de esta cultura. Mira cómo se está haciendo un hueco el chaval. Que por miedo y necesidad de expresarse empezó a rapear. Y consiguió transformar sus delirios en canciones. Mientras se conocía a sí mismo en sus oraciones. Ahora voy a por todas y no pido perdón. Todo esto va mucho más allá de la ilusión. Porque no quiero solo triunfar. Yo quiero hacer historia. Que deje huella mi legado y mi trayectoria. Y no me importa si me están numbrando la euforia. Pues llevo dudando si estoy loco desde que tengo memoria. Lo siento, papá y mamá, pero no tengo plan B. Escogí mi camino y firme lo perseguiré. Lo lograré mientras a ellos les consume la rabia. Voy a quemarlo todo como Daenerys Targaryen. Mis ganas, mi ambición y mi potencial. El sentir que estoy destinado a hacer algo especial. Voy a hacer algo grande y tú serás testigo de ello. Acompáñame si quieres o aparta del medio. Coge mi mano si crees en mí y acompáñame. Si decides quedarte aquí no te fallaré. Esta es mi lucha, mi principio y mi fin. Mi obra y donde dejo escrito que yo nunca me voy a rendir. Coge mi mano si crees en mí y acompáñame. Si decides quedarte aquí no te fallaré. Esta es mi lucha, mi principio y mi fin. Mi obra y donde dejo escrito que yo nunca me voy a rendir. Dime que hay más mágico que perseguir un sueño. Que haya gente que te sienta dentro y valore tu esfuerzo. Que haga suyo lo que escribí en mi habitación. Y que al sentirse identificado se cree la conexión. Cada palabra, cada sílaba que escribo. Directamente de mi corazón a tu oído. Os comparto mis miedos y todo lo que he vivido. Formáis parte de mi terapia, sois mis antidepresivos. Así que que te quede bien claro a ti. Que piensas que pierdo el tiempo con esto de ser MC. Te voy a hacer una pregunta que has de reflexionar en 20 años. ¿Quién va a estar más orgulloso de lo que deja atrás? Mira al pequeño Diego. Hace años quién diría. Hoy día estaría haciendo cosas que nadie imaginaría. Voy a hacer algo grande y tú serás testigo de ello. Acompáñame si quieres o te quitaré del medio. Coge mi mano si crees en mí y acompáñame. Si decides quedarte aquí no te fallaré. Esta es mi lucha, mi principio y mi fin. Mi obra y donde dejo escrito que yo nunca me voy a rendir. Coge mi mano si crees en mí y acompáñame. Si decides quedarte aquí no te fallaré. Esta es mi lucha, mi principio y mi fin. Mi obra y donde dejo escrito que yo nunca me voy a rendir. ¡Gracias!